En el mercado hay muchas opciones de carros, pero una de ellas destaca por su diseño y tecnología. Y aquí ya tenemos un vistazo a la parte de adentro del carro, que como pueden ver es muy simple, muy minimalista. Hoy les estaré mostrando este carro que es capaz de manejarse solo, aparte de otras funcionalidades muy interesantes. Bajando esta palanca una vez, el carro maneja absolutamente solo. Ahí el carro está manejando absolutamente solo. Este video va a estar muy chévere, así que les recomiendo que le den like y que se suscriban a este canal, para no perderse otros videazos que van a salir. Y es que en esta ocasión tengo atrás mío el Tesla Model Y, que es un modelo muy chévere. Tesla tiene cuatro modelos y este es uno de ellos, esto es 2023, por lo que es bien moderno y tiene muchas funcionalidades. Que se las estaré mostrando en este video, toca que sean pacientes. Entonces recuerden, por favor suscríbanse aquí abajo, denle like a este video y compártanlo también, para que podamos llegar a más gentecita. Yo soy Mikey y sean bienvenidos a un nuevo video. Y listo, por aquí vamos a empezar con la parte de afuera. Ya que estamos afuera, esto va a ser lo primero que vamos a ver. Que el rasgo como más distintivo del Tesla es que no tiene la parrilla frontal que tendría cualquier carro de gasolina. Ya que como les dije, esto es eléctrico. Por aquí, por el lado, como podemos ver, no tiene tampoco muchas cosas. También tiene una cámara por acá y es que es otra cosa que les voy a mencionar ahorita. Por aquí por la parte de atrás también está bastante simplecito, el loguito de Tesla, luces, está bastante chévere. Y por aquí por este lado también es más de lo mismo. Aquí tiene otra cámara y otra cámara aquí en esta parte. En total este carro tiene ocho cámaras que están distribuidas en la parte de adelante, en las puertas, en la parte de atrás y hasta adentro. Ya que tiene cámaras hasta en la cabina. Eso ayuda a que el piloto automático de Tesla funcione a la perfección. Ya que detecta los semáforos, las señales de stop, los peatones, obstáculos, detecta todo. Y es bastante impresionante. Y esto es algo que confunde a mucha gente cada vez que entra en un Tesla, como se abre. Como pueden ver, la manija es completamente plana. Así que uno hunde esta partecita acá y abre la puerta. Bastante fácil, como pueden ver. Otra manera también es con la otra mano, con la mano izquierda. Que normalmente yo la abro con esta, la verdad es más fácil. Que sería hundir aquí y ya. Y aquí ya tenemos un vistazo a la parte de adentro del carro. Que como pueden ver es muy simple, muy minimalista. Así que sin más interrupción ya vamos a ir adentro. Que como pueden ver es muy espacioso. El interior de este carro es completamente blanco. Las sillas blancas, aquí el panel es blanco. Y esto uno lo puede personalizar cuando compra el carro. Este carro se compra como si fuera un producto de Amazon, la verdad. Solo por internet. Y como pueden ver el carro es muy minimalista. No tiene ni botones aquí en el timón, no tiene ni palanca de cambios. Y es que todo se maneja en esta pantalla. Aquí por el lado de la puerta simplemente hay un poquito de espacio, las ventanas. Y como no hay palanca de cambios, pues aquí uno puede tener más espacio. Aquí hay más almacenamiento donde uno puede guardar bobadas. Y esto se cierra así, vean. Y pues por aquí también hay más espacio. Espacio por aquí atrás. O sea, lo que hay es espacio en este carro, la verdad. En la parte del copiloto es más de lo mismo, la verdad. Como pueden ver hay buen espacio para los pies. Una cosa que está muy interesante también y que me gusta mucho. Es que esta parte es un pad de carga inalámbrica. Obviamente el celular tiene que tener las funcionalidades de carga inalámbrica. Y pues este lo tiene. Así que les voy a mostrar rápidamente. Uno lo único que tendría que hacer es venir y poner esto acá. Y es que lo que pasa es que mi celular ya está completamente cargado, como pueden ver. Pero pues en este momento estaría cargando. Es algo bastante chévere. Y que me parece que es práctico. Ya que uno no tiene que estar enredándose aquí con cables. Desde aquí atrás uno tiene una buena vista hacia adelante. Y una de las cosas que más me gusta es que hay un techo de cristal. Que uno puede ver todo lo que está arriba. Y esto hace que el carro se sienta supremamente amplio. Y para las personas que se preguntan que si esto calienta. La realidad es que, al menos en mi opinión, no. Por ejemplo, aquí en Florida que hace tanto calor. Yo nunca he sentido calor aquí en la cabeza por este techo. Por aquí tenemos solo lo de la ventana, un speaker. Y aquí tenemos la rejilla del aire acondicionado. Que tengo que decir que esta sí se ve un poco fea, la verdad. Como para hacer un carro tan bonito en la parte de adelante. Pues esto no se ve tan chévere. Sin embargo, una cosa que sí me gusta es que tiene dos enchufes para USB-C. Que prácticamente es el tipo de cable que ya se usa en todos lados. Así que está bastante bien. Pero aquí por esta parte tenemos las luces. Que como pueden ver solo hay que oprimirla una vez y ya se prende y se apaga. Y esto es como para colgar ropa yo creo. Como ganchos así. Que la verdad yo hubiera preferido que agregaran una manija para uno tenerse. En vez de esta bobadita. Literalmente no les costaba nada añadir eso. Y la verdad hace falta. Hace falta cuando uno va aquí atrás. Y el espacio para las piernas yo siento que es un poquito más grande que el promedio. Pero no es que sea muy 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 espacioso aquí atrás. Da como para estirar un poco las piernas así. Y más que nada eso. Y en el asiento de aquí del centro uno puede jalar esto. Para tener dos portavasos. Y revisando la puerta un poco más como pueden ver. No tiene ninguna palanca para abrir la puerta. Ya que eso se hace con un botón. Las cuatro puertas tienen este pequeño botón aquí en la parte de arriba. Que esto uno lo oprime para abrir la puerta. Eso es un sistema que lo que hace es cuando uno oprime el botón. Baja un poco la ventana para poder abrir la puerta. Eso es necesario ya que como pueden ver la ventana no tiene ningún tipo de marco. Y pues a la hora de abrirse tiene la posibilidad de romperse con esta parte de acá. Así que tiene que bajar un poco. Sin embargo también hay una forma de abrir la puerta. Que no requiera ningún tipo de electricidad ni mecanismos. Y es esta pequeña palanca que está acá. Esto solo está en las sillas de adelante por lo que me tuve que pasar. Y sería abriendo aquí. Esto uno lo jalaría hacia arriba y pues la ventana no bajaría. Eso solo se usa en casos de emergencia o cuando el carro está descargado. Para abrir el baúl uno tiene que venir aquí a la pantalla. Y como pueden ver aquí se open. Entonces uno lo abre. Y ahí ya empieza a abrir como pueden ver. Esto es completamente automático así que está bastante chévere. Como es un carro eléctrico y no tiene motor. Entonces uno también puede abrir la parte de adelante. Y eso es un espacio adicional. Entonces aquí uno podría guardar toallas, cosas mojadas. Es que literalmente esto es otra parte de almacenamiento. Y algo que me encanta, de verdad me encanta mucho este carro. Es que requiere muy poco mantenimiento. Normalmente los carros de gasolina necesitan que uno les cambie el aceite. Que les revise tal cosa que la otra. Porque un motor requiere mucho mantenimiento. Sin embargo el único mantenimiento que uno como usuario le tendría que hacer a este carro. Es el fluido para el parabrisas. Que simplemente se abre aquí y se echa. Realmente eso es todo lo que hay acá. Y el baúl es bastante espacioso. O sea que uno literalmente podría poner una maleta bien grandota. También aquí hay más espacio. O sea es que hay mucho espacio en este carro. Y entonces este sería el espacio total que uno tiene. Que como pueden ver aquí uno puede poner un colchón perfectamente. Y dormir en el carro. Y finalmente para cerrar el baúl uno lo hace con este botoncito que está acá. Ya que si uno lo hace así con la mano puede que se dañe. Así que uno solo oprime esto y ya se cierra. Es que literalmente este carro tiene de todo. O sea es muy muy chévere. Casi que le falta hablar ya que todo es automatizado como pueden ver. Ahora les voy a mostrar como es la experiencia de manejo. Literalmente empezando desde cero abriendo el carro. Como les dije uno tiene esta tarjeta que uno la pone acá. Pero también uno se puede instalar la aplicación de Tesla. Es una aplicación en la que uno puede hacer de todo. Y una de ellas es usarlo como llave literalmente. Si yo tuviera la aplicación lo único que tendría que hacer es caminar hacia el carro y abrirlo y ya. Sin embargo esto no es mi carro. Tristemente esto es una renta. Que es una aplicación que se llama Turo que la verdad es bastante buena. Si les gustaría que hiciera un video de eso me pueden decir. Entonces como es un carro de renta nos dan esta tarjeta. Que esto la incluye todos los carros con la que uno lo abre. Entonces como les dije uno la pone acá. Y los espejos se desdoblan y uno ya está listo para entrar. Y el carro nos recibe así. Entonces prende el aire, prende la pantalla y uno ya cierra la puerta. Ahora lo que uno haría es ajustar la silla. Que esto se hace con unos botones aquí en esta parte de acá. Y para iniciar el carro como uno no tiene ni llaves ni botones ni nada. Uno pone la tarjeta aquí en el panel. Y ya el carro está listo para manejar. Y pues con la aplicación es más fácil. Literalmente uno entra y ya el carro está prendido y listo para manejar. Y aquí en la pantalla uno controla lo que es el aire acondicionado, la música y todo. Les quiero mostrar lo chévere que se ve. Aquí uno puede controlar literalmente como uno quiere que salga el aire. En todas las direcciones posibles. Aquí la intensidad y por aquí uno puede calentar las sillas también. Y ya que uno tiene la silla ajustada, el aire como uno quiere. Uno pone el destino aquí en la tablet. Que todos los Tesla ya tienen internet. Así que uno lo único que tendría que hacer es venir acá y poner. Entonces aquí calcula la mejor ruta y uno ya puede empezar a manejar. Para hacer los cambios uno los hace con la palanquita de este lado. Entonces uno primiría el freno y para abajo es drive que es para manejar hacia adelante. Hacia arriba es reversa que como pueden ver aquí prende todas las cámaras. Aquí tenemos cámara en la puerta de la derecha, de la izquierda y también de atrás. Así que es muy difícil estrellarse en este carro. Uno tendría que verla a manejar muy mal. Pero bueno en este caso vamos a ir hacia adelante así que sería la palanca hacia abajo. Y estaríamos listos para manejar. Entonces aquí vamos a acelerar. Y tengo que decir que la experiencia de manejo en este carro es muy muy placentera. Como no tiene motor cada vez que uno acelera no suena a nada. Y pues el timón también es bien bien sueltico, suavecito para manejar. En esta tablet, en esta parte de al lado tenemos como un sketch de lo que está viendo el carro. Aquí estos dos carros, aquí estas dos camionetas. Es muy muy detallado. Y aquí estamos en una calle más principal en donde hay ya carriles. Aquí lo dibuja perfectamente. Los carros pasando, el carril amarillo está bien chévere. Y cada vez que nos movemos, obviamente también el carrito chiquito aquí se mueve. Y eso se ve muy chévere. Eso se ve bien impresionante, bien bonito el dibujito. Pero ustedes estarán diciendo, ¿eso para qué sirve? Les voy a mostrar para lo que sirve. Y es que bajando esta palanca una vez, el carro maneja absolutamente solo. Y se los voy a mostrar ahora. Vamos a parar un momento acá. Y es lento. Y vean. Ahí el carro está manejando absolutamente solo. Como pueden ver, está solito. Y los pedales también están completamente solos. Aquí el carro lo que hace es calcular la velocidad. Calcular si hay carros delante y va a su propia velocidad. Como pueden ver, ahí está acelerando. Y acelera bastante fuerte. Literalmente lo único que yo tendría que hacer en este piloto automático es regular la velocidad. Como pueden ver, el límite de velocidad aquí es 40. Pero yo puedo decirle que vaya más rápido. Eso es, subiendo este botoncito para adelante. Si uno lo sube así, la velocidad máxima aumenta. Y al carro no le importa ir sobre el límite de velocidad. Es que esto de verdad maneja como si fuera un humano. Y entonces si uno le tiene el destino puesto aquí en la tablet, el carro lo maneja uno como si fuera un taxi. Y sí tengo que decir que esto es realmente impresionante. O sea, yo lo comentaba bastante y no podía creer que esto había llegado tan pronto. Yo pensaba que un carro que se manejaba solo iba a llegar por ahí en 2040 abajito. Y de verdad no puedo creer que haya llegado tan tan pronto. Y que lo estemos experimentando aquí en el canal. Entonces vean, cuando esto se prende, uno tiene que hacerle presión al timón. Porque el carro quiere estar seguro de que uno sigue poniendo atención. Ya que obviamente hay gente que se aprovecha de este sistema. Y se echa a dormir o se pone a ver el celular. Y pues esa no es la idea. A pesar de que este sistema... Y vean, aquí está girando. Entonces prende la cámara. Hace la direccional. Y cambia el carril solito. Hace lo que él cree que es mejor. Pero bueno, como les estaba diciendo. Hay gente que se aprovecha de este sistema. Y se echa a dormir o se pone a ver el celular. Y la idea es que uno siga pendiente del camino. Por si a uno le toca maniobrar. Si pasa algo, uno tiene que hacerlo. Y como pueden ver, aquí tenemos un semáforo en rojo. Que aquí en Estados Unidos es legal girar a la derecha. Así que vamos a ver qué tal lo hace. Vean, aquí como que hace más el ángulo. Y hace un ángulo de más hacia arriba. Y vean cómo lo empieza a girar. Yo no estoy tocando nada. Entonces aquí se acerca un poco. Va a revisar si es seguro. Y vean cómo procede. Es impresionante. Y vean cómo acelera. O sea, vean cómo va subiendo la velocidad de un momento a otro. Aquí una cosa que va a hacer es hacer una vuelta. Que la verdad yo nunca he visto que la hiciera. Así que vamos a ver si la hace bien. Estoy un poco nervioso. Nunca la había hecho. Así que voy a estar listo para desactivar esto. Y vean, vean, vean. No estoy tocando nada. De verdad, la hace impresionante. Y ahí cambia de carril otra vez. Se hace en el de la izquierda. Está bien, bien chévere. Aquí ya vamos a llegar al hotel. Y tiene que hacer un giro a la izquierda. Que está desprotegido. Ningún semáforo. Entonces vamos a ver qué tal lo hace. Aquí va desacelerando. Activa la direccional. Camarita. Y vean, 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 vean. Es muy, muy seguro. Ahora a la derecha. Eso lo va activando rapidísimo. Más rápido que yo. Y vean cómo se mete acá. Y vean. Si ven. Todos los carros que están aquí. En realidad están allá. Este camión que está acá. Está allá. O sea, es muy, muy, muy preciso. Entonces vean. Ahí va manejando. Yo no le estoy tocando nada. Ni los pedales. Y cuando está en piloto automático. Este cosito se pone a subir. El caminito. Y este timoncito también. Como pueden ver. Y listo. Aquí ya lo voy a quitar. Porque les voy a mostrar otro truquito de fiesta. Que para cuando uno tiene invitados. Para dejarlos con la boca abierta. Entonces en el parqueadero del hotel. Aquí hay un parqueadero libre. En medio de dos carros. Como pueden ver. Que para mí. Esta sí sería una parqueada fácil. Pero yo sé que para algunas personas. Se les complica parquear en reversa. Pero si uno tiene un Tesla. Uno no se tiene que preocupar de eso jamás. Ya que les voy a mostrar. Como esto parquea automáticamente. Entonces listo. Uno llega aquí al parqueadero. Y uno se ajusta. Y aquí. Uno ya tiene varias opciones. Entonces. Por ejemplo. Pueden ver que este está disponible para parquear. Entonces uno lo elige. Y aquí se autoparque. Que está listo. Uno le pone empezar. Y vean. Empieza a parquear. Aquí activa la direccional. Para avisar que va a parquear. Se acerca bien. Es que como pueden ver. Es muy preciso. Y empieza a reversa. Vean eso. Aquí entran los dos carros. O sea. Lo que se le dificultaría a muchas personas. Lo hace solo. Y como pueden ver. No estoy tocando nada. Ahí va parqueando. Y vean como hace. Y listo. Y pues cuando uno activa el autoparqueo. Ya lo pone en parque y todo. Como pueden ver. El cambio ya está puesto. Pero si uno por ejemplo. Hubiera. Hubiera estado manejando. Si uno estuviera aquí de reversa. Para activar parqueo. Simplemente es con este botoncito de acá. Así. Y listo. Y listo. Les quiero mostrar para que vean como lo parqueo. Perfectamente. Aquí hay un buen espacio. Aquí en la parte de atrás. También dejo un espacio. Para uno poder abrir el baúl si quiere. Y por acá. También la misma distancia. O sea. Es una parqueada perfecta en todo el centro. Y bueno. Entonces ya cuando uno llega. Les voy a mostrar toda la experiencia. Entonces aquí ya el carro está parqueado. Ya todo bien. Lo que uno hace. Es coger la tarjeta del panel. Como la dejamos aquí para manejar. Entonces la cogemos. Y esto ya lo que hace. Es desactivar el manejo. Ya uno no puede seguir manejando. Entonces uno oprime el botón. Abre la puertica. Sale. Y quiero que vean como se apaga la pantalla. Entonces cuando cierro justo la puerta. Vean la pantalla sigue prendida ya. Y la cierro. Y ya la pantalla se apaga. Y entonces para cerrar el carro. Habría que volver a poner la tarjeta acá. Y listo. Cierra los espejos. Y ya el carro está completamente cerrado. Y estoy muy emocionado. Yo creo que se puede notar que estoy muy emocionado. Porque este carro es bien chévere. Es mi carro favorito. Les tengo que decir eso. Es mi carro favorito. Y es que literalmente como puede haber personas que no les guste este carro. Completamente eléctrico. Manejándose solo. Muy chévere la verdad. Bueno entonces ya llevamos un rato manejando. Y como pueden ver ya la batería está baja. Eso no es problema. Y les voy a mostrar uno como carga este carro. Que a pesar de lo que uno puede pensar es bastante fácil. Pero bueno entonces les voy a mostrar como es. Entonces aquí ya salí el carro. Aquí ya lo tengo al lado. Y entonces aquí uno tiene los cargadores. Como les dije estos carros están conectados al internet. Por lo que lo único que uno tiene que hacer es coger el cargador que está aquí. Esto tiene como un imán. Entonces uno solo lo jala y ya. Y eso se abre automáticamente. Entonces se enchufa. Y listo. Cuando el logo está verde como pueden ver. Eso significa que ya está cargando rápidamente. Ya que cuando uno pone la ubicación en el mapa. Y pone que va a ir a un supercharger. Lo que hace el carro es acondicionar la pila. Para poder recibir la mayor cantidad de energía posible en el menor tiempo. Mientras que el carro está cargando. Aproveché para ir al baño. Y de una vez comprar unos paqueticos. Porque el viaje es largo. Ya que uno no se tiene que quedar sentado todo el tiempo mientras que el carro carga. Uno puede ir haciendo otras cosas. Y a la hora de volver el carro ya va a estar listo. Por ejemplo. Después de unos 20 minutos que me demore. El carro ya estaba a 57%. Lo cual es impresionante considerando que antes tenía solo 13%. Y en mi opinión es bastante barato. Ya que esta carga salió a 9 dólares con 70 centavos. Pero bueno. Ya sin más interrupciones. Les voy a mostrar como uno detiene la carga. Entonces en la pantalla del carro. Uno tiene que poner stop charging. Y eso hace que pare la carga. Y también desbloquea el cargador. Por lo que ya uno solo tendría que venir hasta acá. Sacarlo. Y ponerlo otra vez en su lugar. Y esto se cierra automáticamente. Como pueden ver. No lo toque ni nada. Y después de cargar el carro. Ya era hora de volver a mi casa. La cual queda a 2 horas de distancia de aquí. En cualquier otro momento. Sería muy tedioso manejar por tanto tiempo. Sin embargo. En este carro no tuve que manejar casi. Ya que fácilmente el 95% del tiempo. El carro estuvo en autopiloto. Algo que nunca pensé que llegara tan rápido. La verdad. Está claro que todo lo que les mostré. Es impresionante. Pero como dicen por ahí. De eso tan bueno. No dan tanto. Resulta que este carro. Tal y como está. Cuesta mucho. Mucho. Mucho dinero. En la página de Tesla. Uno puede escoger entre los cuatro modelos disponibles. También se puede personalizar el carro. Y esa es la razón por la que este carro es tan caro. A pesar de que el precio base es supuestamente 34.490 dólares por un Model Y. Cambiar el color del carro cuesta mil dólares extra. Y para cambiar a rojo costaría dos mil. El interior en blanco cuesta otros mil dólares. Y el piloto automático que les mostré. Cuesta otros ocho mil dólares. O sea que uno tiene que estar agregando cosita por cosita. Finalmente el conector para la casa cuesta 580 dólares. Ya que eso ni siquiera lo incluye el precio. Hay que comprarlo por separado. Personalizando el carro exactamente como el que estoy manejando. Saldría a un precio de 61.630 dólares. Lo cual es mucho, mucho dinero por un carro. Y a pesar de que el gobierno da 7.500 dólares por comprar un carro eléctrico. 54.130 dólares sigue siendo mucha, mucha plata. Y es lo peor que tiene este carro. Es muy caro la verdad. Y pues bueno ese ha sido el video de hoy. Entonces si les ha gustado por favor denle like a este video. Realmente fue algo que me gustó hacer. Ya que este carro me gusta mucho. Y espero que algún día lo podamos comprar. Ya que no sea una renta sino de uno. Ahora lo que falta hacer es lavar el carro. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Y si les gustaría que les muestre como es esta app. Que se llama Turo. Déjenme en los comentarios. Es bastante buena. Y yo siento que es mejor que esas agencias de renta de carros. Y pues bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!